¡Cuando esa cosa salga, tendremos que lidiar con dos monstruos! ¡Ay! Estamos perdidos. Vamos a hacer la cena. ¡Para dos! ¡Tenemos que evacuar toda la luna! ¡Mujeres y diamantes primero! ¿Y si se callan? Van a hacer que el mocoso se ponga más loco cuando nazca. ¡Ya sé! ¡Hay que entrar en pánico! ¡Tengo una idea! Dejen que salga. Eso resolverá ambos problemas. ¿Cuáles dos problemas? ¿Vivir y respirar? Créanme, chicos. Tengo un plan. ¡Qué pena que ustedes no sean la materia más dura del universo! ¡Voy a extrañarlos, amigos! Pongan atención. No tengo idea de por qué el mazadril llegó hasta acá. Pero si logramos hacer que lo que salga de ese huevo esté de nuestro lado, podría ayudar a protegernos. ¿Y cómo rayos hacemos para que el engendro de Chickenplant quiera protegernos? ¡Aquí sigo, ¿eh? Yo digo que podemos ganarnos a la pequeña criatura con un toque del clásico amor maternal. ¡Suscríbete al canal!